Trata de William David Colindres Pérez, de 37 años, a quien las fuerzas de seguridad arrestaron en la zona 6 de Chinautla. En el mundo de la música, es conocido como Willy Wonka. La orden de captura en su contra fue autorizada por el juez séptimo del ramo penal por el delito de lavado de dinero u otros activos. Este excantante aparentemente participó en un caso de corrupción que se investigó en la municipalidad de Chinautla. Después de que el juez le hiciera saber los motivos de su captura, ordenó su ingreso a una cárcel. En los próximos días, se efectuará la audiencia de primera declaración para resolver si este hombre es ligado a proceso o dejado en libertad. En 2017, William Colindres fue capturado por otro caso de corrupción también en la municipalidad de Chinautla, en el cual el Ministerio Público señaló a varias personas, entre ellas el exalcalde de esa comuna, Arnoldo Medrano, de malversación de fondos públicos.